A partir de ahora, todos los videos sacados del stream tendrán en la miniatura el iconito morado. Estos son momentos interesantes de Twitch que la mayoría de veces no están relacionados con otros videos, no son una serie y no estamos siguiendo el progreso de un personaje. Son simplemente highlights. Que, ojo, si les interesa la partida y quieren ver el desarrollo de la misma, en Twitch quedan resubidos los directos durante 2 meses. Pero aquí en YouTube traigo las partes más copadas de cada partida o partes más interesantes. En realidad siempre ha sido así. La mayoría de los videos de Project Zomboid que tengo en YouTube son de mi stream. Y aclaro lo último, las series que sí tengo, sí están marcadas y solamente tengo 2, Ravencreek y Zombicidio. Ambas tienen los videos enumerados, tanto en el título como en la miniatura. Y además tienen una lista de reproducción aparte. Dejo esto claro porque he visto mucha confusión últimamente. Bueno, este video fue sacado del directo de 24 horas, que en realidad se transformó en 28. Ya en la recta final del directo se me ocurrió probar el desafío un día realmente malo. Y cuando me tiraron en esa casa incendiada, lastimado, resfriado, en Muldrow, con Zombies por 5, dije, amigo, esto es imposible. Esta partida arranca así, en estas condiciones. Pero si logras sobrevivir, la partida continúa normalmente. Así que, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si podemos sobrevivir a esto que parece tan, tan difícil. Un día realmente malo. ¿Qué es esto? ¿Tu buchi tropiezas? ¿Estás completamente borracho? ¿No tienes un terrible resfriado? ¿Le saco los mods a esto? Vamos a probar esos desafíos que nunca los probamos, ¿no? ¿Por qué le ponen muchos mods al juego, boludo? Qué vergüenza quedan, ¿eh? No juegan el contenido vanilla que ofrece el juego. Increíble la gente, man. No juegan como los devs crean el juego. Qué asco, boludo. ¿Cómo funciona esto? O sea, no sé qué hay que hacer acá. Ay, qué susto me acabo de pegar. Qué susto, boludo. Pero pará, ¿qué tengo que hacer acá? ¿Estar algo en la mano? No, no sé ni por qué estoy haciendo esto, ¿eh? No puedo pasar para ahí, boludo. Tengo que salir de acá, me imagino, ¿no? No, no me incendies la casa, hijo de puta. Hay que matarlo a este, ¿eh? Ah, que lo tengo tantas cosas en rojo que no sé qué me está matando exactamente. Pero cómo hizo para... ¿se murió uno? Necesito, boludo. Necesito abrigarme. No. Déjenme salir. No. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me acabo de salvar? Era una avalancha de bichos. ¿Por qué me siguen? Habría que encerrarlos dentro de esto, boludo. ¿Cómo hago para perderlos? Pará. Ok, no estoy muriendo. Tengo la vida muy reducida. Muy... Ah, mirá, voy a entrar. Tengo hipotermia. Ok, cuidado. No, 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 no me voy a meter dentro de una casa. Hay que alejarse lo máximo posible y ahí sí. No, pero acá está lleno de zombis, amigo. Vamos a tratar de irnos para otro lado, que justo para acá no, porque está llenito. ¿Alguien me explica qué está pasando? Tampoco sé qué está pasando, boludo, sinceramente. Mirá cómo vienen de acelerados estos. No se mueren más, además. Claro, el tema también que estoy estornudando y me están escuchando de a kilómetros. Es un problemón. Necesito un lugarcito. Claro, es que no me dan tiempo de pensar ni de lo que tengo que hacer, boludo. Oh, no. Ay, hay una ambulancia, eh. No me va a dar tiempo de revisarla. Pasa que me quiero... Hay muchos zombis por todos lados. Esto no... Esto es un comercio. No va a haber nada de ropa acá, boludo. No llega a agarrar ninguno, ¿no? Increíble. Pasa que, claro, estornuda el personaje y no se puede tapar con la mano o con el brazo, ¿no? Tiene que estornudar. Como estornuda un padre sentado en el sofá mirando televisión a las 3 de la tarde. Así tiene que estornudar. No se puede tapar un poquito la boca para no hacer tanto ruido, ¿no? Hijo de la madre. Busca papel higiénico. Es que quiero entrar a una casita, pero es que... No agarra el pañuelo, ¿no? No. Y me acabo de lastimar los pies. ¿Sabes qué? Quédate con ese sangradito. Acá hay que lutear rápido esto, eh. Ropa, 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 ropa. Cualquier cosa. Dame esto. Toalla. Una toalla, no sé, al pedo. Acá, un pijama. Una camisa. Una camisa. Me estamos recuperando de lo congelado. No encontré nada para ponerme en la boca, boludo. Para estornudar, no... A 117 decibeles. Quiero alejar un poquito de ellos y... Vendaje, desinfectar. Bien. Vamos a sangrar. Uff. Ok, tratar de... Tratar de no sprintar. Acabo de volver al mismo lugar, ¿no? Ver si puedo ir a las casas grandes. No es que no sé ni siquiera dónde estoy. ¿Esto qué es, boludo? Esto es Muldron, ¿no? Ok, esta casa creo que no va... Zombies adentro. Holy shit. Hay zombies por todos lados. Voy a intentar entrar a una casa, a ver si podemos salir por el otro lado. Vamos. Lo bueno es que están todas las casas abiertas, boludo. ¿Qué necesito? Baño, 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 baño. No, vamos a tomar agua. No, por el otro lado. Dale acá. No tiene agua. No, hay zombies ahí. No, hay otro zombie acá. Ok, entra. Vení. Es que no hay una casa libre. Me acabo de librar del frío. Puedo ir un poquito más rápido ahora. Buenas tardes. Buenas tardes. No. ¿Cansa, Trangui? Mariré la ventana. En tres no tiramos. Tres. Dos. Uno. Vamos a salir de abajo. ¡Es un hijo de puta! Bueno. Vamos ahí. Hay que ser rápido esto, ¿eh? Vamos rápido y... A ver. Creo que ya arrancamos un poquito tenso, ¿sí? Necesito ropa, boludo. ¿Me tengo que parar para extraerme los cristales esto? ¿Por qué me tengo que parar para extraerme los cristales de la mano, boludo? Tendría que haber estado un poquito más de tiempo y sacarme los cristales. Creo que lo primero que tengo que hacer es sacarme los cristales allá porque después no me da tiempo de parar, boludo. Oh, no. No me campen, ¿eh? Hijo de puta. Hay que agarrar la... ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué me caí adentro de la casa otra vez? ¿No tiene techo? Digo, listo, me tiro arriba del techo y salgo... Ok, lo primero que tenemos que hacer es esto, mirá. Hacemos esto. Pum. Las cortinas, esta. Quitar cortinas. Abrimos esto. Nos agarramos esto. Rasgar en telas. Bien. Hay que entrar ahí para agarrar quizás... Ropa, pero... A ver. ¿Dónde hay ropa, boludo? Sábanas, toallas, secarse. Voy a tratar de ir a esta. Capaz que hay que ir hacia arriba, ¿no? No puedo andar rápido, boludo. Necesito unos calzados o algo. Pero para matar a un zombie acá es... No, esto no, no hay chance. Acá está casa a dos pisos. Creo que la clave va a ser también tirarnos desde el segundo piso y caer en un lugar donde no me estén campeando los putos zombies. Ah, esto ya me escucharon. ¿Qué tenemos acá? Pintalabios. Putísima madre. Acá, pantalones. Por favor, que no haya nadie abajo, ¿eh? Me lastima un pie. Cae arriba de los vidrios. Decime, decime... ¿Para qué existen los techitos? ¿No existen techitos? Fragmentos de vidrio alojados, pie derecho y pie... Estos techitos no están en el juego. ¿Esos vienen en el DLC o en la versión 42? No, no tengo las sábanas ahora. Las tenazas estas me servirán para sacarme los cristales de esto. Ay. Acá. Una tirita. Pongo acá. Cepillo de diente, no lo necesito. Ay, 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 ay. Una tirita, las pinzas. Ah, bueno, ya me saqué. Las cortinas. Es imposible esto, ¿eh? No, no hay muchos, ¿eh? Ahora estoy perdiendo... Ay, esto no es la puerta. No, hay muchos ahí. Otro debe ir por acá. Creo que no va a valer la pena meterse acá, pero... A ver. Para nada. Sí. Menos mal que había esa puerta ahí. No, antes que lleguen... ¡Oh! No, me acabo de lastimar. Es que mirá la cantidad que hay. Ay, está trancada justo esta. Eh, ropa necesito. Vamos. ¿Esto qué hay? ¿Acá qué hay? Nada. Otra vez lo mismo, ¿eh? Nos vamos a tirar. Nos vamos a tirar. Vamos a tener 20 pibes abajo. Esta que no está rota. Ay, están las dos rotas. ¡Vivo! ¿O qué? Nos acabamos de salvar. No sé cómo, pero nos salvamos. Oh, no, 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 no. Estoy muerto. Estoy muerto. Oh, amor de Dios. Es que... Es una locura la cantidad de zombies que hay. No, 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 no. Son muy chiquitas las casas estas, ¿no? Vamos a intentar... No, no creo que me dé para saltar ahí, ¿no? Ay, me acabo de cansar justito. Decime qué pasa. Decime que salto. Es que esto es una locura. Venir hacia el centro, venir hacia acá, es muy difícil. Vamos a tirar un poquito más hacia la derecha. No. Bien. No te quemes. Las cortinas. Eh, saca esto. Cortinas. Cortinas. Bien. Abre esto. Arrasgar tela. Muy topón. Esto acá. Y el trapo de cocina no sirve para esto, boludo. Un segundo, ¿podemos entrar acá de una? No, no, ya tengo un montón de gente acá en la vuelta. Un segundo. ¿El cuarto dónde está? Oh, no. Ok. Pantalón seco. No me digas que está anocheciendo. No, es el colmo, ¿no? No, tiene que estar siempre a la misma hora. Vamos a secarlo un poquito con esto. Bien. Ay. Te vas a lastimar las patas, sí, pero no hay, no había... Si encontramos un zombie solito... No vamos a poder matarlo igualmente, pero... Trataremos de pisarle la cabeza. Ese ahí, ese es el primer candidato. Mira, vení acá, hijo de puta. Le vamos a pisar la cara. Dale, le vamos a sacar los calzados. Eso. ¿No lo puedo robárselo mientras está vivo? El sujetador, ponételo. Eso. Vámonos. Me toco la pierna del cable de la auricular y me pegó un cagazo. Estaba buscando, sí. Lo que pasa es que tengo caravana detrás. Claro, si te tirás al bosque es súper... O sea, no es súper fácil, pero... Salís del apuro mucho más rápido, ¿no? Claro. Vamos a estar estornudando como unos hijos de la... Agarra. ¡No! ¡Otra vez! ¡Qué puta! Vamos a tratar de alejarnos de estos pibes. Agarramos un atún sin querer. No era mi idea. Pero... No, agarramos. Quiero alejar un poquito de ellos así. Che, qué pesados que son, ¿eh? Me siguen dos, creo. Creo que acá nos podemos cubrir un poquito. Esto lo podríamos matar, ¿eh? No, lo quise pisar a este y no sé por qué agarré por el costado ahora. Lo quise pisar a los dos. No sé qué me abrigarán más los boxers. Estoy perdiendo salud. Herida profunda. Acá tengo dos zilons. Vamos a rebuscar un poquito. ¿Sigo perdiendo salud? ¿Por qué sigo perdiendo salud? ¿Por el frío? Ah, tengo hipoter, mi amigo. A ver. Estos vaqueros no sé si son mejores, bueno. Ok. Estamos recuperando temperatura. Me había olvidado de la hipotarmia, man. En este momento no tenemos nada acá, pero bueno. ¿Vas a morir pronto? ¿Sí? ¿Por qué me lo spoileas? Salimos de la hipotarmia. Descansar un poquito acá. No tengo zombies cerca, sino ya tendría gente acá en la vuelta. Era imposible salir de ahí si íbamos tirándonos por la ciudad. Vamos a... Podremos comer... Ah, este tiene más aislamiento. Mirá vos. Resistencia al viento. Uh, este es mucho mejor. Tenemos 11 retales, así que estamos bien. La lata vacía la voy a dejar. Necesito... Quiero recuperar un poquito más de temperatura. Así tenemos más tiempo para estar afuera. Sería espectacular encontrar una aguja de sutura. Quisiera ir a la granja de ahí mismo. Lo que tenga más cerca acá. Ah, acá tengo una casa acá al lado, boludo. Tengo que tener cuidado de si no hay muchos zombies ahí. ¿Está infectado? Sí, está infectada la herida. No hay zombificación. Si hay zombies acá... Ya tienen que estar empezando a alterarse por mis estornudos. Shit. Nice. ¿Y esto qué hago ahora? ¿Sigue la partida como si nada? ¿O qué onda? Me imagino que no tenemos... No hay luz ni nada, ¿no? Vamos a comer bien. Y podríamos... La verdad que podríamos dormir. Porque no estaría nada mal que se nos vaya el resfriado ese. Si no, vamos a estar llamando la atención constantemente. La partida normal con zombies por 5. Nice. Las medias. La poca de cocina. Ya estamos secos. Creo que lo que vamos a hacer es dormir nomás, ¿no? Una venda. Mirá vos. ¿Lista? Vamos a llevarlo... No tengo cinturón. La tirita esa va a durar 5 segundos, ¿eh? Vamos a lavar las vendas. Vamos a tomar una cervecita y... ¿Cómo te hiciste la herida? Creo que aparecimos con la herida, ¿no? Creo que es pauneas con ella. Podríamos tomarlo una cerveza. Pero cansancio. ¡Uy! Se me está quidando. Acá está errado. Cuidado, ¿eh? Ay, me empezó a dar dolor, boludo. Ahora no voy a poder dormir. Bueno, dolor leve. Me acabo de empeorar. Me acabo de empeorar porque me dio frío. Me está jodiendo. No, pero ¿cómo hago para calentarme? Si no tengo nada con que abrigarme ni nada. Posible. Una fogatita. Podríamos salir a rebuscar. Creo que va a ser la única manera de... De hacer un poco... Ah, y ahora justo de noche va a estar más difícil rebuscar. ¿Había mermelada en la cocina? Así de remelada. Tornillador. Perfect. Mucho frío acá afuera, ¿o no? Habría que mantener de alguna manera la temperatura, pero hacer un fuegito acá afuera y dormir acá. Es imposible. No te lastimes, hijo puta. No voy a ver nada ahora. ¿Pisantes enlatados? Bueno, mirá. Tenemos comida. Quería ver si encontramos algo para morfar. No encontramos valla. Encontramos un maldito pisante. Oh, mirá. Ahí está el heladito, boludo. Espectacular. Vamos a dar mitad de esto. Y le mandamos una cervecita. Lástima, no hay nada de abrigo en esta casa. El trapo no me dejaba usarlo como pañuelo. Me lo puse como secundaria, pero no me dejó. Claro, mirá. Sigo con frío, ¿viste? Una vez que empiezo a enfriarme otra vez, empieza a empeorar el resfriado. ¿Habrá alguna otra casa cerquita acá? Necesitamos fuego y más ropa. Lo primero que es salir a rebuscar, ahora no vamos a encontrar absolutamente nada. Lo que podríamos hacer es dormir y durante el día salimos a rebuscar. Ok. Sigue de noche. No tengo ni puta idea de qué horas son, boludo. Ya tenemos reloj, boludo. 5 de la mañana, ok. Ya va a empezar a amanecer. El pantalón está en la mierda. Vamos a tener que ir hasta ahí un poquito más arriba. Estamos con frío. ¿Están todos ensangrentados? Sí. No le das caso. Zombies. ¿Saben que me olvidé? No puedo creer. Me olvidé de la maldita llave de tubos, ¿no? ¿Cómo estamos acá? Toma la mierda, ¿no? Esta está bastante bien. Bien, vanga larga. Perfecto. Seguimos teniendo un frío de la hostia, tío. Pero bueno. Ah, mirá acá. Van a haber más zombies. Bueno, sobrevivimos al cabo del inicio. Así que los zombies en esta partida es por 5 ya de entrada. Razona. Bien, una banda, ¿no? Ay, la chaqueta está rota, bueno. 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 Voy a tratar de perderlos, a ver. ¿Entra alguno por acá? Sí. Ah, boludo. No puede ser tan duro de caer. Uy, se tira una lanza. Y se tira un cuchillo. Vamos a tratar de limpiar este vidrio. Y así los hacemos... Venga. Voy a limpiar un vidrio de esto, boludo. ¿Ven? De la lanza, venga pa' acá. Vamos a tratar de correr y limpiar este otro vidrio. Mi brody. ¿Eso? Son muchos, ¿eh? Son demasiados, amigo. Nada para pegar. Mejor cada vez vienen más. ¡No se muere! Ese estaba... Ahí estaba el de la lanza, boludo. Ok. Vamos a pasar todo el día así, van. No. Vamos a matar a este, por lo menos. Vamos. Vamos. Ay, un puto cuchillo de pan. Me está jodiendo. Que vamos a la vuelta otra vez. Ven por este lado. Ah, me cansé, boludo. Vamos a tratar de traerlos un poquito para acá. Pasa que no me quiero alejar. Porque seguramente voy a terminar llamando gente de otros lados. Ese es el problema. Quiero pelear siempre en el mismo lugar. Mientras estemos haciendo ruido así. Ah, bueno. O sea, los cuchillos sí, pero pegó. Mirá la velocidad que pegó, boludo. Y además estamos cansados. Ahí viene el de la lanza. Eso es lo que quiero yo. Es imposible hacerlo caer. Y pisarlo. Menos ahora que vienen dos. O, podremos usar el cuchillo contra ese. A ver si lo podemos matar en algún momento. Eso. 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 ¿Eh? Dios. Dando sed, boludo. No lo vamos a matar más. Más con el... Con el pánico que tengo. El cuchillo de pan parece un machete ese. Algo, bueno. Por favor, que no venga nadie por afuera, boludo. Bien. Bien. Bien, me viene uno. Vení, 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 vení. Cuando se cae. Cuando se cae. Bien. Así vamos a pasar todo el día hasta que los mate. ¿El destornillador será mejor? Pasa que seguramente lo voy a necesitar para algo más el destornillador, ¿no? Let's go. y y o 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 se rompió justito ven voy a recuperar las tijeras con la madre ven nos matamos a todos? reloj digital u, mirá chaqueta este es el desafío del que empezás todo incendiado abre latas espectacular bueno, esta casita es de 6 grados estamos bien tenemos dolor será que podemos quedarnos un un buen rato acá sin vamos a rebuscar un poquito ahora estamos un poquito más abrigados quizás nos sentimos frío viendo si me puedo agarrar algo o no chaqueta, esta está peor que la otra mía acá está el sombrero pensamos de chile acá bueno, lo que podríamos hacer es descansar bien y salir a rebuscar un poquito y dormir más tarde, no? aunque sería bueno dormir ahora a ver si nos podemos quitar el maldito refri a ver si ya estamos bien o sea ahora estamos llamando a todo el mundo es como si nos estuviéramos gritando encontrar la aguja para sanarte, sí pero antes que eso quiero mejorarme de esto, boludo este caminito seguramente lleve a algún lado no debe haber alguna casa por ahí vamos a comerla vamos a abrir estos guisantes vamos a quedarnos bien alimentados vamos a comer la mitad de esto y vamos a dormir aunque sea unas tres horitas también están las 16 por ahí let's fucking go nos curamos del refriado eh nos está bajando la salud ahora simplemente por la herida profunda ahora nos vamos a buscar eh las agujas si llegamos a encontrar alguna porque siempre que lo buscamos no encontramos nada pero bueno por lo menos no estamos haciendo ruido y podemos ir un poquito más en sigilo ahora como ir rebuscando también para encontrar algo de comer así que anda a saber a dónde mierda tengo que ir ahora, no? vamos a seguir esto primero si está sanadora las ramitas ahora el reto es conseguir comidas eh tal cual habría que, bueno ese lugar podemos volver otra vez a dormir ahí las botas pero no hay mucha cosa para ahí eh a ver ah hay una carretera mira esa carretera si vamos hacia el norte la carretera no sé dónde está pero no me quiero meter entre los árboles sinceramente vamos a encontrar buscar un lugarcito abierto más amplio una copeta que ese es obviamente no la vamos a necesitar ahora por ahora pero vamos a sacarle las balas vamos a un gradoro uy miraos bien ahora podemos hacer un hacha o será que podemos hacer la la lanza la piedra afilada claro buenísimo otra piedra nice podemos hacer hasta un cuchillo con eso tener una pinta de este camino me va a llevar a ningún lugar eh así